Tras un viaje a Grecia siendo adolescente, el holandés Boyan Slat se sorprendió a notar mayor número de basuras que peces en el mar del país griego y desde ahí inició una campaña para limpiar los océanos del mundo. Un par de años después esta idea se logra materializar a través de inversión privada y muchas obras de ingeniería traducidas en un sistema enorme de recolección de basura plástica que saldría desde la bahía oeste del estado de San Francisco hasta la isla de basura en el océano pacífico ubicada entre California y Hawaii. Normalmente las campañas de recolección de basura se han enfocado en la limpieza de playas y cosas recogiendo basura plástica, bolsas y botellas. Este sistema enorme de recolección de basura se asemeja a una gran serpiente que se mueve por encima de la marea. El objetivo de la empresa que lidera este proyecto de Ocean Cleanup es limpiar la totalidad de la basura de esta enorme isla de Plástico cada cinco años. De aquí a 2040 sería el objetivo de descontaminar todo el porcentaje de basura traducido en más de 20 millones de dólares de inversión.